Vamos de inmediato al comentario del profesor Manuel Cruz. Señores, gracias a toda la gente, ¿verdad? Que día tras día, pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, en el día de hoy yo quisiera referirme con mucho respeto a la situación por la que está atravesando la candidatura del señor Abel Martínez. Y digo con mucho respeto para que se entienda que no tengo nada en contra de él, como sé que es tan sensible a las críticas. Y quiero hacerlo a propósito de lo que pasó en el día de ayer, tanto con la renuncia, ¿verdad?, de el amigo Eduardo Hidalgo, el amigo Hidalgo de Asua, y la rueda de prensa de Domingo Contreras. Miren, hace exactamente un año, hace exactamente un año, que le dije desde esta misma tribuna al señor Abel Martínez, cuando salió electo en la consulta, que se fuera a un cuarto de guerra a prepararse para ser verdaderamente un candidato presidencial. Dije en aquel momento que me parecía que él era un buen producto político y además tenía el ingrediente de que era la novedad del proceso. Se incomodaron conmigo por ese llamado que hice. No sé qué tenía eso de malo, porque había advertido que como él se iba a enfrentar a un presidente en ejercicio y a un expresidente, que es quien tiene más experiencia de Estado en el país, él debía colocarse a la altura de esa realidad. Y además, cuando usted entra a un cuarto de guerra también, usted allí hace una introspección y crea conciencia de cuál es el rol y cuál es el escenario en el que usted se va a enfrentar para usted profundizar en los pasos que usted debe dar. Entonces, salió a la calle, un hombre con toda la posibilidad de impactar en el escenario político e inmediatamente comenzó a cometer errores. Las personas comenzaron a darse cuenta de que no tenía el perfil. Cuando digo el perfil, me refiero, no tenía el dominio de los temas de Estado, como ha mostrado que no lo tiene. Y eso empezó a ocasionarle problemas a su candidatura. Pero además, parece ser que la situación más particular y más determinante en el caso del señor Abel Martínez, parece ser, según lo que han dicho todo el que se va de allí, es su personalidad. Al parecer, tiene algún tipo de situaciones en su comportamiento que no les agrada a los dirigentes. Y yo creo, Abel Martínez, miren, y vuelvo y repito con todo el respeto del mundo, que su mayor desafío en este momento es hacer conciencia de cuál es su realidad. Y cuando usted haga conciencia de cuál es su realidad de manera descarnada, sin ningún tipo de cortapisas, entonces usted va a entender lo difícil que está su situación, que mucho de esa situación ha sido usted mismo que se lo ha creado. Porque yo pienso que usted va en un franco proceso de autodestrucción. Ya no es un tema solamente de que su partido está en la situación compleja en la que se encuentra. Ya no es un tema ni siquiera de que la coyuntura no le favorece. No, no. Ya es un tema de que todo el que se va de allí dice de todo contra usted. Mire, esa carta que leyó Hidalgo en el día de ayer parece un corolario y no estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Estamos hablando de un miembro del comité político, estamos hablando del máximo líder en materia municipal de ese partido y estamos hablando de un individuo que es un jeque, que es un cacique en la provincia de Azoa, una provincia que es importantísima en términos cuantitativos para el sentamiento electoral. Y esa persona que me consta que había expresado muchísimas quejas, ha manifestado de todo contra usted públicamente, pero ya a usted se le fue, le renunció aunque no se fue del partido su jefe de campaña y dijo que usted era una persona imposible de manejar, que usted lo sabía todo. A usted le renunció también un asesor de campaña. O sea, a usted se le ha estado yendo todo el mundo y ese señor Hidalgo para la gente que no sabe fue el que inició ese proceso en materia municipal, fue el que se llevó todos los alcaldes que le apoyaron a usted, fue el que se lo llevó. Igual como hizo Gustavo Sánchez en materia congresual y también lo tienen aislado. Entonces, parece ser amigo Abel Martínez, mire, y yo sé que usted se va a incomodar por esto, pero a mí eso me da 02 de noviembre. yo pienso a ver que usted está obligado en este momento a revisarse como candidato. Usted está obligado a eso porque déjeme decirle algo. Si nadie ha tenido la valentía de decirle la mayor dificultad que tiene la Alianza R de hoy y la mayor preocupación es el desplome suyo porque el desplome suyo rompe la posibilidad de una segunda vuelta. Esa es la mayor preocupación que tiene esa Alianza hoy y la mayoría de las cosas repito que están pasando dicen la gente que se va de allí es porque usted no se deja asesorar de nadie. Usted parece ser que más sabe pero yo le voy a decir algo y desde cuándo es que un candidato a ver se sienta en una vitrina para exhibirse el que decide buscar la presidencia de la república tiene que estar consciente que tiene que ir detrás escuche bien de Pepín Corripio tiene que ir detrás de Lobonetti tiene que ir detrás del loco Chelo allí en Gózalo tiene que ir detrás de Gózalo allí en los Girasoles usted tiene que andar detrás de Chochueca usted que candidato el que debe importarle su candidatura más que a todo el mundo es a usted nadie tiene que andar detrás de usted ni usted puede creer que porque se puso una camisita moderna usted es una figura de este lado eso no es verdad muchos de esos individuos que se le están yendo a usted del lado son mucho más líderes que usted en las demarcaciones de ellos porque muchas demarcaciones hay en las que usted va y a usted ni lo conoce usted tiene que estar consciente de eso o sea cómo usted va a ir respetar a una figura de esa dimensión en Asua cómo puede pasar eso y cómo ustedes pueden estar en este momento bloqueando una alianza integral con su demás con los demás partidos opositores eso es una locura eso es una locura pero da pena decirlo a ver mire a Gonzalo Danilo lo bautizó como el penco y sin embargo la gente le decía el penco en la calle porque entendía que no tenía capacidad de extracción no era por otra cosa era porque se burlaban de él y al día de hoy mire increíblemente el penco ha salido mejor candidato que usted increíblemente eso porque se dejaba llevar de los demás no era porque era un genio era porque escuchaba a las personas pero parece ser que usted no escucha a nadie usted está convencido maestro usted está convencido que usted es un líder global y eso es falso eso está en su cabeza usted es un santiaguero acomplejado usted no es otra cosa pero ¿y cómo es eso maestro? o sea todos los días de ahí se va una persona ¿y cómo es que usted va a ser presidente de la república? o sea ¿cómo va a pasar eso? a ver Martínez haga conciencia de eso y no puede ser que todo el que se vaya de ese partido de una vez salga su vocero a decir que ese es un ingrato entonces el único que tiene la razón es usted maestro o sea le hemos dicho aquí todo el tiempo todos los errores que usted ha estado cometiendo y usted insiste en eso y además de eso si no se lo han dicho mire la mayoría de los miembros del comité político no lo está apoyando a usted no cree que usted va para ninguna parte están ahí ayudándole para tratar de salvar el partido no es porque creen que usted tiene capacidad de triunfo y yo sé que mucha gente se va a molestar por esto que yo estoy diciendo y me va a decir de todo ahora el que entienda que yo estoy equivocado tiene un solo camino no me respondan no me critiquen nada busquen cuarto que voy a vender todo lo que tengo y vamos a una apuesta y ya y se acabó ese tema todo lo que yo tengo mira está la cama mía la voy a empeñar si es necesario y ustedes me dicen donde depositamos el dinero que recolectemos y hacemos una apuesta para que ustedes vean que ese proyecto naufragó ya y el único que no se ha dado cuenta es él y naufragó en gran parte porque él es un mal marinero no se deja llevar de nadie está convencido de que lo sabe todo fíjese lo que le dijo en una carta hasta xenófobo le dijo en una carta a usted Hidalgo dijo que usted representa un peligro para este país y usted se convierte en presidente un individuo que yo conozco a Hidalgo Hidalgo es un hombre decente un hombre prudente y no es hombre de conflicto y cuando un hombre con esa característica llega a tener que hacer una catarsis como esa es porque la situación está complicada ayer yo hablaba con varios miembros del PLD y me dicen que no que no hay forma con usted entonces el que está buscando votos a ver es usted el que es candidato es usted el que debe estar detrás de los dirigentes es usted pero yo le voy a poner un ejemplo sencillo señores atiende el país lo que voy a decir aquí está Alfredo de la Cruz mi compañero que todo el mundo sabe que tiene vinculación con el PLD Alfredo de la Cruz no porque sea mi compañero debe ser dentro de los cinco opositores de este país comunicadores opositores de Luis Abinader que más impacto tiene en este país en este momento señores y esta es la hora que ese señor que está aquí en este medio no ha recibido siquiera una llamada del candidato presidencial de su partido y hay que andarle atrás a usted a ver o sea es Alfredo el que tiene que buscarlo a usted para que le ayude es una locura suya maestro yo siento a ver que usted está como la película del Otomán usted está igualito que es Raymond Pozo en esa película que se sacó el loto sin esperarlo y se volvió loco y desbarató lo que consiguió usted anda así maestro penosamente porque mire estoy convencido de que usted es un buen producto político de que usted tiene futuro y de que usted puede mejorar muchísimas cosas aunque esta coyuntura no le favorezca ahora mire déjeme decirle lo siguiente es una pena Abel que usted cuando fue presidente de la Cámara de Diputados en esa condición usted pasara seis años participando en el comité político del PLD y que penosamente usted no aprendiera nada de esa escuela porque esa gente aunque uno lo desprecia aunque uno diga lo que diga esa gente probó en la práctica que tiene vocación de poder y que sabe ejercer el poder porque se tiraron 20 años ahí y usted parece que cuando llegaba a esa reunión usted dejaba el lápiz y la libreta y quemó la materia porque no es dividiendo que se gana maestro mire no es dividiendo que se gana y todos los días de ahí se va un dirigente importante de su proyecto y usted insiste que en esa condición usted va a ser presidente de la república y yo quiero ver cómo va a pasar eso para yo volver a estudiar ciencia política otra vez yo quiero ver cómo va a pasar eso porque cómo es posible mire cómo anda Gadis estoy en reflexión y a mí me dijo a mí mismo me dijo el propio Gadis sentado al lado mío que ni siquiera ha recibido una llamada suya para usted impedir que se vaya pero y cómo es eso usted fue a echarle un boche a una reunión a un grupo de dirigentes que está promoviendo alianzas pero y cómo usted va a echarle un boche a un dirigente político que usted lo necesita para que le busque votos pero eso es una locura maestro el que se hace político y candidato tú sabes quién es el candidato quién es el político el que logra masticar hierro caliente y se lo traga como si eso fuera un dulce de coco ese es el político y si usted no está preparado para masticar hierro caliente y para tragárselo como si fuera un dulce de coco entonces compre una biblia y coja para la iglesia porque mire en la condición en la que usted está trabajando maestro a usted solo le falta que le canten la cancioncita cuando allá se pase lista adelante Isidro